Muchachos, lo que les había contado. Anoche después de salir del bar me dirigí al carro y un man ahí salió de la nada y se montó y de ahí yo no recuerdo nada más. Me desperté al súper lejos, sin papeles, sin documentos, sin carro. ¿Quieres algo de tomar? Dale, gracias. Lo que pasa es que el papá de Juli me está tirando más duro en estos días. Me hizo quedar más mal delante de unos clientes. Ay, pero además que Juli te ayuda, ¿no? Qué rico le echaste, Bailis. Para ver si te relajas un poco. Me dejas tan preocupada, Ricky. Creo que es mejor ir a donde el hospital. No, yo voy a dar un baño. Ahorita, ahorita vengo. Dale, Ricky. Nosotros te esperamos. Ay, es que es tan necio. Ni a la policía ni al hospital, pues. Ay, yo no sé qué será lo que le habrá pasado. Yo esa historia no me la creo del todo. Eso está muy raro. Ay, Sammy. Qué bueno creer que he llegado hoy. Pues, en realidad tengo que contarnos de su viaje a Turquía. Ay, me está haciendo demasiada falta ya. Sí, Juli. Pues, pero acuérdate que como en 15 días Volvi tiene otro viaje. Entonces, imagínate cómo va a estar de ocupada. Sí, show. Pues, obvio nos sacó una tardecita. Pero, ay, mí, ¿a dónde te gusta Ricardo? Juli, pues, no, ¿cómo se te ocurre? Sí, pues, como esas cosas que me decías en el colegio, que sentías cosquillitas. Juli, pues, primero me decidí de no enamorarme de mi mejor amigo heterosexual. Y luego, pues, me convencí de no enamorarme de mi mejor amigo. Juli, pégame los boxers que están en un caón izquierdo del clóset porfa. Yo. Siempre quise ser un artista. Cerraba los ojos donde estuviera y veía la música allí, en mi cabeza. Después de la música, lo más importante para mí es la salud. En un cuerpo saludable siempre va a haber una mente sana. Tengo un corazón frágil y no me gusta que lo rompan. Juli, ¿por qué tardas tanto? No las encuentra. ¿Me puedes explicar qué hace eso en el cajón de tu clóset? Ahorita vamos. ¡Suscríbete al canal!